Bien, ahora sí, renovamos la audiencia, verificamos la presencia de todos los intervenientes y los acusados en esta causa. Habíamos escuchado el día de ayer los alegatos de la parte acusadora, corresponde dar la palabra a los abogados de la defensa. Bien, y entonces ustedes ya conversaron el orden en el que van a intervenir, colegas. Muy bien, entonces doy la palabra al que se identifique para que a su vez quede así registrado en el sistema de audio. Buenos días, señoría. Renato González Caro, defensor regional, en representación de la Machi Francisca Linconao. La Machi Francisca Linconao Huizcapán no solo representa el espíritu del pueblo mapuche, el sentido de vivir en comunidad, el respeto a la madre tierra y a la vida, sino que sobre todo representa la lucha de una mujer fuerte, de una lucha pacífica por los derechos, por lo que es justo y a través de los causas institucionales. El Ministerio Público y los creyentes pretenden sostener que la Machi es parte de un grupo de personas que a través de diversas reuniones organiza el incendio o la quema de viviendas, maquinarias o galpones. Todo ello destinado a compeler a agricultores de esta región a abandonar sus tierras. El Ministerio Público y los creyentes también sostienen que la Machi participó en el asesinato de la familia o del matrimonio Lóxinga. No podemos sino compartir, y lo digo con el mayor respeto que me es posible, la tristeza y el sufrimiento de la familia Lóxinga. Pero con la misma fuerza, señalo ante el Tribunal que la Machi Francisca Linconao Buircapán no tiene ni directa ni indirectamente participación alguna en los hechos por los cuales se le acusa. Ninguna, ninguna señoría. Cuando se pide a un ser humano una condena de 40 años de prisión, debemos tener a lo menos la voluntad de saber quién es, mínimamente. Y eso, en este caso en particular, nos permitirá saber que la acusación fiscal no solo es errónea respecto de la Machi, sino que tremendamente injusta. La Machi es una mujer de actuales 60 años de edad. Vive en el sector Raúle, como una padre de las casas desde su nacimiento. Sus padres, sus nietos, sus abuelos, sus bisabuelos. Vive con doña Juana Linconao, Francisca Linconao y una sobrina nieta. Cuatro mujeres. Mientras se habla de violencia y terrorismo, la Machi habla de derechos y causas institucionales. No con dichos, sino con hechos. En esta propia causa, señoría, la Machi cuatro veces obtuvo su libertad. Cuatro veces le fue revocada. ¿Y qué hizo? Alegar una y otra vez su inocencia y volver, por sus propios medios, a la cárcel. No solo eso. El año 2008, a través de un recurso de protección, demandó a la sociedad Palermo Limitada. ¿Para qué? Para proteger los denominados menocos. Humedales donde habitan fuerzas sagradas de la conmovisión mapuche. Y donde existen plantas medicinales esenciales para la función de Machi. Ese recurso de protección fue acogido por la Corte de Apelaciones, ratificado y confirmado por la Excelentísima Corte Suprema. Primera vez en la historia del país que se acoge el Convenio 169. Causes institucionales. Conflicto con un previo colindante. Acogido por la Excelentísima Corte Suprema. Después de su detención en esta misma causa, y producto de los indignos tratos de la que fue objeto por parte de la policía de este país, demandó al Estado chileno y el primer juzgado civil de esta ciudad le dio la razón y condenó a nuestro propio Estado a pagar una indemnización. Esa causa se encuentra pendiente el día de hoy ante la Excelentísima Corte Suprema. No solo eso. En sus propios terrenos se ha construido una sede social en el sector Rahué. En sus propios terrenos ha colaborado con numerosos comuneros para postular a diversos programas del Estado. Señoría, la historia vital de la machi representa el respeto a la no-violencia y toda su lucha siempre se han causado por los canales institucionales. Lo digo una y otra vez. La machi es inocente de los hechos por los cuales se le acusan. Por suerte, señoría, estamos ante un tribunal de derecho y es aquí donde se podremos revisar la prueba. Y es aquí donde analizaremos las razones por las cuales el día de hoy la machi Francisca Linconao se encuentra acusada. Por lo tanto, vamos a las pruebas. ¿Qué prueba se presentará en contra de la machi que la vincule a este delito? ¿Y qué escucharemos? Porque son cuestiones diversas y pido al tribunal que tome nota de aquello. La prueba y lo que escucharemos. A la primera pregunta la respuesta es contundente. ¿Qué prueba? Ninguna. Y nos tenemos que hacer cargo con lo que escuchamos el día de ayer en parte. La declaración o declaraciones de don José Peralino. Brevemente. Lo que no se señaló ayer. Que prestó tres declaraciones. Eventualmente, una como testigo. Y digo eventualmente, lo discutiremos en el juicio. ¿Qué calidad tenía en esa declaración? Sin su abogado defensor, por cierto. Una segunda como imputado, sin su abogado defensor, por supuesto. Y una tercera en el tribunal con su abogado defensor, con un juez de la República. Y en la cual se retractó de las supuestas declaraciones previas. Es lo que discutiremos en el juicio. Pero no solo discutiremos eso. Discutiremos si alguno de los dichos de don José Peralino coincide con la realidad. Porque ayer se omitió esta información. En una de sus declaraciones se habría dicho que eran tres camionetas. Tres camionetas. Después de cuatro años de investigación, nunca existieron, nunca aparecieron. No solamente aquello. Se señaló que existió una reunión en la casa de la Machi el día 3 de enero. Resulta que en la acusación no aparece esa reunión en la casa de la Machi. Es una reunión en alguna parte del sector, imaginamos. No se señala. Y se señala en estas declaraciones una supuesta llamada de la Machi a las 21 horas o a las 10 de la noche, aproximadamente, cuando se habría dado inicio a la reunión. Los registros telefónicos de las empresas señalan que el último llamado de la Machi es a las 19.33. Pregunta a quién llamó. No, esperemos que la fiscalía nos señale cuál es el teléfono a quien llamó a las 19.33. No existe un llamado a las 21 horas. No existe un llamado a las 22 horas el día 3 de enero del 2013. Registros telefónicos, prueba incorporada que se incorporará en esta causa. Se nos señaló ayer, señoría, que gracias a la georreferenciación, a lo menos cuatro personas estarían en la casa de la Machi. Eso no es un error. Eso es faltar a la verdad. El tema de las antenas, señoría, lo discutiremos en el juicio con la información que se tiene en la carpeta de investigación y que se aportará en esta causa. Dice relación no con un punto exacto, dice relación con un área de cobertura que depende de los ángulos, que depende de la potencia, que depende de la inclinación de la antena. Sostener, sostener, sostener que con los antecedentes que se aportarán en el juicio es posible determinar que determinadas personas estaban en la casa de la Machi, es un absurdo técnico, es un absurdo científico con la información que existe en la carpeta fiscal y que se aportará como medios de pericia. Se habló ayer de un allanamiento, se habló ayer de panfletos. Panfletos creo que se dijo ideológicamente similares a los encontrados en el lugar del sitio. No se dijo, señoría, que por esos mismos hechos la Machi fue detenida el 4 de enero. No se dijo que por esos mismos hechos la Machi fue declarada inocente por el tribunal oral de esta ciudad, en esa causa que se siguió en su conta. No se dijo, su señoría, que respecto de ese allanamiento existe un video que misteriosamente el Ministerio Público no acompaña como prueba, lo acompañamos nosotros y el tribunal a través del principio de inmediación podrá analizar ese video del día 4 de enero del 2013 en donde se allana el domicilio de 4 mujeres, 20 o más policías y misteriosamente, señoría, carabineros con su armamento y personas de civil con mochilas, grabando. Y dentro de los misterios de esta investigación no se graba el momento en que se encuentran las cosas, en una caja de cartón, y lo único que aparece en la imagen, lo podrá ver el tribunal, es un señor de civil con una mochila saliendo del lugar. Lo verán en el video. Y eso, señoría, es toda la prueba que supuestamente vincula a la Machi y Francisca Lincolnado con estos graves hechos. Pero, ¿qué escucharemos? Y lo diré con todas sus letras. Escucharemos frases que ofenden a la lógica más elemental. Porque son conclusivas. Abro comillas. Primera frase que escucharemos, su oración, que corresponde a los principales testigos del Ministerio Público, algunos policías. Leo una línea. Doña Francisca Lincolnado era una de nuestras principales sospechosas, ya que muchas de las vías de escape daban y conducían a su domicilio. Es lo mismo que decir que si un delito se comete en Plaza Italia, las personas que viven en las Condes, Providencia o Estación Central son sospechosas, porque las vías de escape dan a sus respectivos hogares. Los ejemplos son infinitos y todos absurdos. Pero la machi Francisca Lincolnado pareciera ser, que es una exigencia mayor, no debiera vivir al lado de un camino para hacer o presumirse la inocente. Porque todos los caminos, cual red de Internet, están relacionados. Esas son las vías de escape. Se dirá lo que pasa es que seguimos unas huellas. Caminamos, están en las pericias, se presentará por el Ministerio Público, siguiendo estas huellas, y asumamos por un segundo que eran las correctas cuestiones que discreparemos, lo veremos en el juicio, 5.600 metros, caminando en forma zigzaguiente, desde la casa de la familia Luchinger, siguiendo el rastro, dirección oeste, suroeste, noroeste, dependiendo cómo vaya ese zigzaguido en su minuto. 5.600 metros. Se pierde la huella, en una quebrada, cero, cerro, rabue. Y alguien, que ojalá, señoría, en este tribunal, sea capaz de decir quién fue, y dé la cara por esa conclusión, abusiva y fuera de toda lógica, traza, desde ese punto, después de caminar 5.600 metros, traza una línea recta, en un plano, de un kilómetro. Adivine qué está al final de la línea. La casa de la Machi, nuestra principal sospechosa. Es una vía de escape. ¿Por qué no fue un kilómetro y medio, 20 kilómetros, 5, 800 metros y así hasta el infinito, un kilómetro, línea recta? En helicóptero se habría ido a la Machi. No hay camino, señoría, recorría el cerro. Una siguiente frase, señoría, que dice relación con esto. Existían vainillas de escopeta, camino a la casa de la Machi. Existían vainillas de escopeta, camino a la casa de la Machi. Estaban a cuánto, a dos kilómetros, a un kilómetro, recorren el cerro, y hay vainillas por todas partes, señoría. Y un solo dato de razonabilidad. Si las personas que estaban escapando habían disparado cerca de la casa y lo que pretenden ahora es huir y no hubo un enfrentamiento a balazos con carabineros, ¿cuál sería el motivo lógico de ir disparando en el camino e ir dejando las vainillas? ¿No será más razonable pensar que la gente se fue en silencio para que no los encuentren? Tercera frase, señoría, abro comillas. Los imputados se conocen porque son partícipes de comunidades indígenas y reivindican tierras. Los imputados se conocen porque son partícipes de comunidades indígenas y reivindican tierras. Todos los santiaguinos debieran conocerse porque son santiaguinos. Y así hasta el infinito de los ejemplos. La Machi no conoce sino a dos o tres de estas personas que están co-imputadas. No conocía más, ahora los conoce a todos porque han estado privados de libertad. Ese tipo de frases, señoría, conclusivas de los principales testigos son los que llevaron a esta acusación y a estar a la Machi en este minuto sentada en nuestra parte. Últimos datos, señoría. ¿Qué aportaremos por nuestra parte? Y ayer se señalaba que por qué razón las personas no iban a la Fiscalía y declaraban como imputados y por qué no llevaban sus testigos. La respuesta es triste y real. Porque no les creen. Porque no les creen. Porque si la Machi dice que el día 3 de enero estaba durmiendo en su casa y la señora Juana, su hermana, que duerme en la misma casa, va a la Fiscalía y dice estaba durmiendo en mi casa y Francisca, su sobrina de 25 años, dice la Machi estaba durmiendo en su casa, ¿qué le van a decir? No es prueba suficiente. Pero si son familiares van a mentir. Lo vamos a escuchar acá. El día 3 de enero del año 2013 la Machi estaba durmiendo en su casa. ¿Tiene algo de extraño eso? Aportaremos ya lo dije lo reitero el video del allanamiento y aportaremos pericias que den cuenta de la vida o de la historia vital de mi representada. La no violencia los causas institucionales. Termino, señoría. El Estado no tiene derecho a condenar a una persona inocente. La Machi es inocente y esperemos que así se establezca con certeza cuando se dicte la sentencia. Eso, señoría, mi alegato de apertura. Bien, gracias, colega. El segundo defensor. Gracias, señoría. Mario Guisada Vargas solo por Aurelio Catrilaf Parra con Marcelo Pizarro será a cargo del alegato de don Eliseo Catrilaf Romero. Bien, le dije, por favor, apuntar su nombre. Aurelio Catrilaf Parra. Sí, Mario Guisada por Aurelio Catrilaf. Sí. Señoría, mi representado es una persona de 60 años de edad. En el año 2010 tuvo un accidente que lo obliga a llevar un trozo de titanio en su cráneo. Ha trabajado toda su vida en su campo. Tiene campos propios y también pertenece y también pertenece a una comunidad y trabaja en campos comunitarios. Siempre se ha procurado sacar adelante a su familia. Tiene una hija que estudió en la universidad de la cual está muy orgulloso. Otra hija, su señoría, que está becada y tiene excelentes notas, se encuentra iniciando la enseñanza media y además crió a don Eliseo Catrilaf de quien se preocupó de criarlo muy estrictamente. Es muy difícil de creer que una persona en estas condiciones haya cometido un hecho tan grave como el que se le acusa. Es muy difícil porque mi representado es un hombre serio y trabajador que jamás ha estado vinculado a proceso judicial penal alguno, que vive a 16 kilómetros del lugar de los hechos, que jamás ha tenido reivindicaciones territoriales en las tierras de la familia Luxinger y eso lo acreditaremos con dos pruebas, un peritaje antropológico y con testigos. Entre esos testigos, un funcionario de la policía de investigaciones que investigó esto mismo para la causa Turbús y cuál fue la conclusión de ese funcionario de la policía de investigaciones que la familia Catrilaf, que la comunidad Juan Catrilaf nunca ha reivindicado tierras de la familia Luxinger. Este juicio, sus señorías, se trata solo de dos cosas. Principalmente se trata de la falta de participación y subsidiariamente de que este hecho no es terrorista. Veamos primero la falta de participación. Desde ya puedo asegurar que mi representado no cometió este hecho. Él estaba con su familia como normalmente ocurre en la mayoría de los días de nuestras vidas. Acreditaremos eso por cierto, pero además de acreditar una coartada, además de acreditar que él no tenía un motivo para cometer este delito, existe por parte de los acusadores solo una supuesta declaración voluntaria que lo identificaría y que lo pondría en el lugar de los hechos. Es la única prueba que trae el Ministerio Público a estrados para inculpar a mi representado la supuesta declaración voluntaria de don José Peralino. Su señoría, si se fijó ayer cuando el Ministerio Público realizó sus alegatos de apertura y lo hicieron el resto de los acusadores, a mi representado solo en ese momento lo nombraron. No lo nombraron cuando se hablaba de interceptaciones telefónicas, no lo nombraron cuando se hablaba de georreferenciaciones, no lo nombraron cuando se hablaba de cruces de llamados. Solo con esa prueba se le pretende condenar a 40 años mínimos de cárcel a una persona de 60 años es condenarlo a morir en prisión. Claramente esa prueba no es suficiente su señoría porque hay algo que es muy absurdo y que es lo más absurdo de esa declaración y es la dinámica de llegada y retirada del lugar de los hechos que habría declarado don José Peralino el año 2015. Su señoría, dice que se van desde la casa de la Machi en tres camionetas, diez personas por camioneta, treinta personas en total, obviamente gente en el pick-up de la camioneta. Tienen que pasar por fuera de un fundo Palermo Chico que está con custodia policial. Bastante difícil que personas que van en esa situación en una caravana de camionetas pasen por el lugar. pero eso no es lo más absurdo. Lo más absurdo es que dice que estacionan a cerca de 500 metros de la casa. Ingresan saltando un portón de madera de alrededor de 1,60 metros. Ese portón para ingresar tiene que saltarlo la Machi Francisca Lincolnado y mi representado con un trozo de titanio en el cráneo. Correr esos 500 metros. Nosotros calculamos que son 700 pero la PDI dijo 500 metros. El primer llamado de la señora Vivian Mackay es a la 1,15. Su hijo llega a la casa a la 1,22 acreditado con los llamados telefónicos. Siete minutos. En esos siete minutos debieron ingresar mi representado y la Machi saltar el portón atacar a don Berner Luxinger incendiar la casa devolverse subirse a las camionetas después de correr estos 500 o 700 metros de ida y de vuelta y recorrer un trayecto en esas camionetas de 2,1 kilómetros. En ese trayecto necesariamente debían toparse con don Jorge Luxinger y ¿sabe qué? Él jamás dijo haberse topado con tres camionetas oscuras. Es más, su señoría, esto es tan débil esta prueba que si uno se pone a preguntar se pone a preguntar si se consulta ¿qué pasó con estas camionetas? ¿se acreditó que las camionetas existían? José Peralino dice que una de las camionetas era una camioneta roja identifica de quién era esa camioneta las otras dos camionetas son oscuras identifica de quién era una y no identifica de quién era la otra. Efectivamente una de las personas tenía camioneta roja pero el resto se acreditó que una persona no tenía la camioneta que supuestamente Peralino debería haber dicho que tenía y la otra por cierto nunca se encontró. Entonces tres de una eso es lo que nos trae el Ministerio Público para acreditar una corroboración supuestamente de esta declaración. Su señoría lo cierto es que lo peor de todo es que ni siquiera sabemos si estas declaraciones pueden ser valoradas positivamente. Nosotros desde ya adelantamos que solicitaremos la valoración negativa de las declaraciones de don José Peralino. Cuando se hizo esta alegación en el Tribunal de Garantía respecto de los testigos Vilches, Leiro, Villegas y Grimaldi el Tribunal de Garantía no los excluyó pero señaló y en esto voy a ser textual el Tribunal estima que ello las garantías constitucionales trasunta todo el procedimiento no solamente desde su inicio sino en todas y cada una de sus audiencias y aún más en la rendición ante una audiencia de juicio oral. Es decir dejó expresamente claro esa resolución que en este Tribunal podemos y así lo entendía el juez de garantía y así lo entendemos nosotros por cierto la doctrina y la jurisprudencia solicitar desde ya la no valoración de esa declaración por infracción de garantías constitucionales y resulta su señoría por así decirlo paradigmático que el fiscal señor Chifel el día de ayer haya señalado que Vilches se acercó por cerca de dos años a Peralino para ganarse su confianza para acercarse a él su señoría en el caso Miranda versus Arizona esas mismas acciones fueron consideradas coacciones inherentes de eso estamos hablando cuando una persona va a declarar no se pueden acercar para ganarse su confianza eso es afectar su derecho a guardar silencio eso es afectar el debido proceso resulta como lo digo paradigmático que se reconozcan esas acciones y se consideren normales pero su señoría a pesar de que ya dimos cuenta de la más grande contradicción de esta declaración que es el único medio con que se intenta acreditar la participación de mi representado lo cierto es que esta declaración no solamente tiene esa versión absolutamente inverosímil de cómo se ingresa y se retira del lugar las personas sino que además tiene un sinnúmero y aquí voy a ser solo ejemplarizador no las voy a decir todas porque son muchas un sinnúmero de contradicciones intrínsecas y extrínsecas contradicciones entre la declaración de 2013 y 2015 para qué decir la de 2016 donde él niega todo y señala que efectivamente fue coaccionado para prestar esta declaración y además contradicciones extrínsecas con toda la evidencia encontrada en la carpeta investigativa en 2013 su señoría señala que casi todas las personas tenían armas en 2013 él habla de 15 personas y de que él no participó y que estas armas eran armas cortas pistolas o revólver en 2015 señala que se participa con 3 escopetas y 2 pistolas claro la evidencia balística encontrada habla de 2 pistolas y una escopeta si uno saca una parte de cada declaración calza el problema es que las declaraciones tienen que ser íntegras su señoría evidentemente no se puede considerar que aquí no hay una contradicción si en ambas declaraciones hay dichos completamente contradictorios la participación de 15 a 30 personas su señoría en el sitio del suceso se encuentran huellas dependiendo del perito de la fiscalía que escoja de 7 a 12 personas no de 15 personas no de 30 personas su señoría los bidones su señoría en la declaración del 2013 dice que llegan 3 bidones dice que persona trae los bidones dice que son bidones blancos viejos y de 20 litros en 2015 habla que solamente se trata de 3 bidones ahora dice que tienen benzina antes no sabía que tenían en el 2013 y no habla de quien los llevó en el sitio del suceso su señoría y ayer en este en estrado se dijo una falsedad tremenda en el sitio del suceso en el informe científico número 3 no hay incautado un bidón blanco de 20 litros no lo que ocurrió acá y el bidón que se trae como prueba que de hecho en el juicio oral de Celestino Córdoba no fue valorado es un bidón de 5 litros que encontró días después don Jorge Luxinger y que contenía parafina no benzina y lo único que está claro en este juicio es que para intentar quemar el auto de la familia Luxinger se usó benzina no parafina no sabemos de dónde salió ese bidón y claramente no corrobora la versión de don José Peralino porque es de 5 litros porque no fue encontrado el día de los hechos y porque además tenía un líquido inflamable que no corresponde al que se utilizó que lo único que sabemos que se utilizó que sería benzina en el auto de la familia Luxinger se habla de las ropas su señoría en 2013 dice que la mayoría andaba con ropas normales y que la machi Francisca nos pasó ropas oscuras en 2015 dice que todos llegan con ropas oscuras y con guantes de goma primera cuestión ilógica guantes de goma para ir a quemar su señoría pero no se trata solamente de eso tratan esto de vincularlo con la evidencia encontrada en la casa de la machi su señoría eran 15 a 30 personas se encontró un gorro y unos guantes que no eran de goma eran unos guantes de construcción un gorro no 15 gorros unos guantes que no eran de goma no 15 ni 30 guantes otra cuestión su señoría en 2013 él nos habla de haber participado en 2015 dice que él ataca junto con un grupo de alrededor de 15 personas porque eran 30 ataca la casa por el lado norte con boleadoras y ondas atacan los ventanales en el lado norte en el lado nor oriente y poniente y en el norte específico están los tres ventanales más grandes de la casa quien destruye dos de esos ventanales para saber si hay alguien adentro es don Jorge Luxinger es decir 15 personas disparando con ondas piedras y no hay piedras y las ventanas más grandes de la casa están intactas esa es la prueba que trae el ministerio público para acreditar la participación de mi representado y para pedirle 40 años de su vida otro dato curioso su señoría cuando se condenó a don Celestino Córdoba se dijo que él había sido herido afuera de la casa hay informes periciales de eso dos informes periciales que demuestran por la evidencia balística que él fue herido afuera de la casa y por la trayectoria de la bala ahora nos pretenderán hacer creer que fue herido desde un lugar distinto de la casa o que fue herido en el interior de la casa porque eso es lo que supuestamente dice Peralino pero no trae ninguna evidencia que concuerde con aquello es decir su señoría solo palabras solo una declaración las contradicciones como dije su señoría son muchas y son evidentes las cosas que se dijeron ayer las promesas que hizo el Ministerio Público probablemente y muy probablemente no van a poder ser cumplidas ante este tribunal de su señoría porque y le recuerdo al creyente particular que nuevamente no fue exacto en sus dichos a mi representado tres jueces de la República le dieron la libertad tres jueces distintos en tres oportunidades las cortes efectivamente revocaron pero dijeron que las alegaciones de participación eran propias del juicio oral solo por eso se revocó su señoría en esas tres oportunidades mi representado se presentó a cumplir la prisión preventiva nadie ha dicho acá que se encuentra acreditada a la letra B solamente que eran cuestiones de fondo y por eso nos alegramos de estar en esta instancia para poder demostrar la inocencia absoluta de mi representado muy brevemente su señoría me referiré al otro tema a si este hecho es terrorista o no lo cierto es su señoría que el hecho es muy grave por cierto muy lamentable y me uno a las palabras que dijo el defensor regional pero acá existe una verdad judicial Celestino Córdoba fue condenado por estos mismos hechos el tribunal consideró que estos hechos no eran terroristas porque no se afectaba el bien jurídico protegido que es el estado democrático de derecho los hechos son los mismos su señoría desde ese punto de vista creemos que esa verdad judicial debe imperar y estos hechos no deben ser considerados terroristas pero además su señoría porque hay otra cuestión que acá no se va a poder acreditar que es que las personas que participaron en estos hechos intentaban causar temor en la población en una parte de ellas los elementos subjetivos del tipo deben concurrir en los autores no deben concurrir en el resto de la población en el que sufre las consecuencias por cierto que hay gente afectada por cierto que hay gente que sufre temor pero lo importante es acá no lo que la gente sufre porque todos los delitos efectivamente producen eso sino la intención de la persona con eso se acredita el delito terrorista porque si bien es un elemento subjetivo del tipo penal un delito de intención trascendente donde lo que es importante es precisamente la intención pero además su señoría nos dijeron ayer otra cuestión que es absolutamente falsa que se había encontrado munición de guerra eso no es verdad se encuentran cartuchos calibre 12 se encuentran cartuchos y vainillas calibre 9 milímetros efectivamente las balas calibre 9 milímetros se pueden utilizar en una UCI que es una subametralladora pero el artículo 42 número 2 cuando habla de las armas de defensa personal en el reglamento de la ley de armas señala expresamente que son armas permitidas las pistolas 9 milímetros y señala expresamente por lo tanto que no son armas de guerra porque esas están prohibidas termino con esto su señoría ayer el creyente de la intendencia citó a Aristóteles diciendo que lo justo es lo exacto lo justo y lo exacto para una persona inocente con la que se le acusa con pruebas de tan mala calidad es la absolución yo cito su señoría al jurista Ulpiano justicia es dar a cada cual lo suyo a mi representado su señoría lo que corresponde darle es simplemente la absolución porque él no participó no pudo ni siquiera físicamente recorrer esas distancias en los tiempos que señala la fiscalía y por lo tanto es una persona absolutamente inocente y solicito así se declare bien gracias colega el siguiente defensor su señoría buenos días abogado Marcelo Pizarro el que sabe en representación de el liceo Catrina Romero el silencio de la prueba de cargo su señoría exige la absolución de mi representado en estos hechos en efecto ustedes solo escucharán el nombre del liceo Catrina Romero en los alegatos de apertura y en los alegatos de clausura del Ministerio Público y de los acusadores particulares y la Intendencia Regional y ello es evidente porque el silencio que habrá de la prueba de cargo respecto a su participación necesariamente conduce a la absolución mi representado entre la noche del 3 de enero del año 2013 y la madrugada del 4 de enero del año 2014 se encontraba su señoría en el domicilio de su padre que es su mismo domicilio con Aurelio Catriláf que es su padre se encontraba con su madre Mónica Romero y con su hermana menor esa noche como todas las noches cenó compartió y durmió y se despertó al otro día mi representado no participó en estos hechos lo que es consecuencia lógica por supuesto de su absolución el liceo Catriláf Romero su señoría es una persona de 31 años es un pequeño agricultor que vende hortalizas con su padre y con su hermana trabajan en su campo estas hortalizas las papas las betarragas y otras las venden en la feria Pinto entre otros lugares mi representado vive con su padre y este es un punto que resulta absolutamente relevante de acuerdo a lo que se dirá en relación a la prueba de cargo mi representado no tiene apodos mi representado desarrolla una vida común y corriente mi representado se gana la vida como legítimamente corresponde es por eso que el silencio de la prueba de cargo su señoría exige la absolución respecto a mi representado ahora es necesario ver brevemente toda vez que las otras defensas han señalado cuál es la prueba de cargo que se han hecho cargo a su respecto cuál es la esencia cuál es la primera fuente de información y única fuente de información que el Ministerio Público maneja en esta causa y que alude que es corroborada y esta es la declaración que se le atribuye porque no es la declaración de José Peralino es la declaración que se le atribuye por parte del persecutor a José Peralino y esto es trascendental respecto a la participación que se le atribuye a mi representado José Peralino su señoría tal como se ha dicho tiene dos declaraciones una el 8 de noviembre del año 2013 y la segunda el 23 de octubre del año 2015 en cuanto a la participación de mi representado que es lo que manifiesta en esta primera declaración del año 2013 no habla del Liceo Catrilaf Romero él solo dice que estaba presente en esa reunión Piteo que vive cerca de los Catrilaf es la única individualización que se podría inferir se podría referir al Liceo Catrilaf Romero ningún nombre da a su respecto dos años después el 23 de octubre del año 2015 en esta segunda declaración en donde nuevamente se aluda una reunión previa en la casa de la Marti Francisca Linconao tampoco José Peralino que se le atribuye habla del Liceo Catrilaf Romero solo habla de Piteo Catrilaf dos años después ya no es Piteo que vive cerca de los Catrilaf dos años después cuando la policía quería que fuera Liceo Catrilaf es Piteo Catrilaf y del tiempo que transcurre entre el año 2013 y el año 2015 no hay ninguna explicación en la causa tal como ustedes verán acá que permita entender o inferir que José Peralino hizo una modificación en su declaración especificando y detallando por qué Piteo sería mi representado porque tal como dijo el Ministerio Público pasaron dos años para ganarse la confianza de José Peralino para que prestara declaración como imputado segundo punto su señoría respecto a esta declaración cuál era la naturaleza jurídica de esta declaración del 8 de noviembre del 2013 lo que es sumamente relevante porque esa declaración ofrece herramientas de hecho que permitieron al propio Ministerio Público y la Policía hacer la imputación que tenemos el día de hoy esa declaración según nos gustaremos por parte de los funcionarios de la Policía se prestó en calidad de testigo escuchamos acá y podemos inferir por qué se dice que hay en calidad de testigo tenemos un querellante el día de ayer que dijo que los actos preparatorios de la ley de conducta no son punibles ¿qué dijo en esta declaración para entender cuál es la naturaleza jurídica? tanto la del 8 de noviembre como la del 23 de octubre del 2015 el 3 de enero del año 2013 hay una reunión que se realiza en la casa de la Machi y Francisca Lincolnado a eso de las 8 de la noche de la Riva hace el lugar en esa reunión un concierto de personas dentro de los cuales supuestamente se encontraba Piteo que vive cerca de los Catrilá se conciertan y se reúnen supuestamente para llevar a cabo la ejecución del delito de incendio aceptando el resultado de las personas que vivían ahí todas estas personas supuestamente según esa declaración se consientan esa noche se mueven y se movilizan en vehículos hacia el domicilio dejan al domicilio los vehículos en un lugar supuestamente escondido y después él dice yo solo sé eso porque yo no participé y me fui eso es lo que se dijo y nada más eso acaso no es un concierto de personas que se tienen por objeto resolver o cometer un delito no se reúnen para decidir la consumación de un delito no es eso una conspiración no es eso acaso castigado por la ley de conductas terroristas de acuerdo al artículo séptimo sí esa es la respuesta una reunión donde la gente se pone de acuerdo para cometer un ilícito no es sino entender una conspiración su señoría y eso es relevante porque la ley de conductas terroristas se castiga a la conspiración mi representación perdón Peralino en este caso tenía la calidad de imputado en esa fecha sin ninguna garantía a su respecto que es lo que será cargo de la defensa de José Peralino qué es lo que no se hizo respecto a esa declaración su señoría respecto a mi representado Eliseo Catrila nada ustedes escucharán de la misma policía de la prueba de cargo que no se realizó ningún reconocimiento fotográfico el año 2013 ningún reconocimiento respecto de ninguna de las otras personas que aparecen mencionadas con nombre y apellido no se indaga respecto a quién sería este famoso piteo que vive cerca de los Catrila no consta en esa declaración una individualización de características físicas que pudiera inferir al menos quién podría ser este supuesto piteo Catrila en síntesis dos años antes de esta declaración inculpatoria no se hizo nada en relación a las personas que se encontraban individualizadas nada se hizo para determinar quién era este famoso piteo que no era Catrila que vivía cerca de los Catrila y ya hemos visto que mi representado siempre vivió con su padre Aurelio Catrila en el año 2015 en esta declaración tan relevante y única fuente de información que el Ministerio Público tiene al respecto para hacer esta imputación que ni siquiera va a ser capaz de corroborar lo que hace la policía su señoría es un reconocimiento de corroborar imputación le exhibe 220 fotografías a José Peralino en 50 minutos reconoce a 9 imputados se supone que fueron 11 reconoce a 9 imputados desde las 14 50 hasta las 15 40 220 fotografías que en promedio debe ser menos de un minuto o cifras en segundos respecto a su reconocimiento y que es lo que hace se supone José Peralino respecto a mi representado respecto a Eliseo él es piteo a él le dicen piteo y vende lechugas eso su señoría es la imputación respecto de Eliseo Catilar Romero y eso es lo que vamos a escuchar en este juicio y eso es lo que vamos a ver a su respecto y con eso quieren condenar a 40 años efectivos a mi representado se habla también y hemos escuchado al Ministerio Público de la planificación de la coordinación de que esto es un delito terrorista porque toda la gente se reunió con la casa de la Martín Francisca Lincolnado con el objetivo de quemar la casa aceptando los resultados muertes pero hay un problema relevante en el cual el Ministerio Público no se ha hecho cargo su señoría esa supuesta reunión del 3 de enero no está en la acusación no es un hecho que pueda ser objeto litis no es un hecho que haya sido aceptado para llegar o superado el filtro de la audiencia de preparación por ende si quieren partir esta prueba de cargo aludiendo a que hubo una reunión y que desde ahí se dirigen a determinado lugar su señoría lamentablemente para el Ministerio Público y para los acusadores no es objeto de litis no puede existir condena a su respeto precisamente por lo mismo porque la prueba de cargo de acuerdo a lo que ya se ha expuesto por esta defensa nada tiene respecto a Liceo Carilaf Romero no queda sino entender que el silencio de esa prueba exige y demanda la absolución de mi representado finalmente su señoría respecto a este delito y la finalidad terrorista se pretende y es una gran promesa que ha hecho el Ministerio Público para este juicio sostener que aquí había una finalidad terrorista particularmente el sentido la motivación es la reivindicación de tierras es hacer una una cometer este delito el día en que se celebra la muerte de Matías Catrileo pero este es el último punto relevante en relación a Liceo Carilaf Romero y a Aurelio Carilaf su señoría ninguno de ellos ha participado en reivindicación de tierras mi representado vive en la comunidad Carilaf Romero 2 es comunero en el fondo del Aromo vive a 16 kilómetros de distancia produce y comercializa hortalizas y las vende en Temuco eso su señoría no es tener una finalidad terrorista eso nada tiene que ver con lo que el Ministerio Público pretende imputarle a mi representado es por ello porque no hay nada al respecto a mi representado porque el silencio de la prueba de cargo su señoría nos demostrará que lo que se exige acá es la absolución de mi representado es lo que solicitamos finalmente bien gracias colega el siguiente interventor permiso su señoría permiso su señoría de pie si gracias está aprobado por el profe gracias Pablo Ordoan Borque su señoría por don José Manuel Peralino Wink gracias si la grandeza de nuestra justicia se midiera por cómo actuaron los policías y los persecutores penales en este caso estaríamos en un gran problema por suerte para mi representado los co-imputados y la justicia de este país los que deciden esta causa son vosotros UCIAS independientes de las presiones o las manifestaciones en este caso veremos una historia repetida en otras causas de esta región no hay evidencia material no hay evidencia científica documental o de otro tipo que demuestre la participación de mi representado y del resto de los co-acusados y aquí se recurre sus señorías ante esta falta de probanzas a una historia ya repetida en esta región en otro tipo de juicios basta recordar los casos Turbus Bypass o casos Fundo Brasil a declaraciones inculpatorias de algunos de los co-acusados y ya sabemos cómo terminaron esos juicios y se prometieron las mismas cosas en los alegatos de aperturas que el día de hoy condenas y terminaron en absoluciones y esto se ve agravado su señoría porque en este caso la defensa sostendrá que estas declaraciones de mi representado son ilegales pero no solamente eso no basta con eso no se corroboran con los antecedentes de la investigación pero primero su señoría sus señorías ¿quién es José Manuel Peralino? porque muchos han hablado de José Manuel Peralino durante la investigación al inicio de este juicio e intentarán hablar por él y poner en su boca vendrán testigos palabras que nunca pronunció o que provienen de procedimientos ilegales y veamos quién es José Manuel José Manuel su señoría es un joven vulnerable que apenas puede leer y escribe con gran dificultad no es capaz de usar frases complejas usa un lenguaje simple en síntesis su señoría su edad psicológica es de un niño de 12 años si ya la vida es dura para los miembros de las comunidades del sector para José Manuel lo es más aún él proviene de una familia compuesta por cuatro hermanos más en que su madre fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su padre y no bastando con eso no bastando con eso su madre falleció después de una larga enfermedad a la edad de 11 años él tuvo suerte él llegó hasta séptimo básico apenas leyendo y escribiendo sus hermanos muchos de ellos no tuvieron la misma suerte llegaron hasta tercer año básico cuando falleció su madre tuvo que desertar la enseñanza básica obligatoria no es un lujo que algunos miembros de comunidades mapuches pueden tener aún hoy en pleno siglo XXI pocas cosas han cambiado en la vida de José escuela hasta los 11 años orfandad ayudar en las labores domésticas después trabajar desde joven sin mayores amigos su único afecto ha sido su polola Jocelyn y sabe que hasta de eso se aprovecharon su casa es como varias de las zonas dos dormitorios una estufa con suerte leña húmeda baño no existe pozo séptico agua caliente ni hablar ninguno de sus hermanos se ha casado y su padre sufre demencia senil la que se imaginan su señoría no es tratada en la forma de vida vive en un campo de dos hectáreas uno coma siete para ser más exacto dedicándose a la agricultura de subsistencia como los medios no alcanzan deben buscarse constantemente trabajos esporádicos o salir al norte el acoso este era el panorama de José cuando la policía toma contacto con él el año 2013 en primer lugar consultando por un supuesto atentado a una antena en el cerro rahue a través de una llamada que habrían interceptado que tenía con su único efecto su polola señalándole que tenían grabaciones que lo inculpaban nunca se formalizó a José Manuel por ese hecho entonces cuando tenía la calidad de imputado reconocido incluso judicialmente sin lectura de derechos sin figurar su nombre en la declaración lo hacen declarar sobre una supuesta reunión en la casa de la machi en que él él habría sido citado junto a destacados miembros de diversas comunidades algunas muy alejadas entre sí y que declararía su señoría en ese momento en noviembre del año 2013 sobre un supuesto acuerdo para cometer el ilícito y que él repentinamente abandonaría esta reunión estaba en una reunión donde se conspiraba para cometer ese mismo día su señoría un atentado en la casa del fondo de la granja Lumagüe su señoría con penas altísimas la conspiración para un delito terrorista con resultado muerte 15 años un día a 20 años nunca se averiguaron mayores datos de la reunión por parte del ministerio público nunca se realizó ningún tipo de diligencia nunca se solicitó capturar el registro de llamada de los imputados y después se vendrá a decir acá que ya había pasado mucho tiempo que no podían tener los registros de llamadas de diversos imputados cuando ya supuestamente el año 2013 tenían esta declaración después de dos años de esta fantástica historia en que no se había hecho nada la PDI volvió a sus andanzas dicen de a poco José Manuel fue confiando pensábamos que tenía responsabilidad de los hechos y para qué para obtener una nueva declaración inculpatoria y a pesar de que José no le respondía a las llamadas les decía que no quería saber nada más de la causa siguieron siguieron llamando siguieron acosando hasta que logran su objetivo le han quitado el dulce a un niño de 12 años y tienen lo que necesitan una declaración inculpatoria en octubre del año 2015 lo que sucedió ese día en octubre del año 2015 cuando declara nunca podremos saberlo porque en un caso emblemático en que se han gastado ríos de tinta en los diarios millones de dólares su señoría no se pensó o imaginó que era prudente grabar o videograbar la declaración de José Manuel lo que reafirma nuestra idea de que las cosas se hicieron mal si fuera tan prístina porque no hay un registro fílmico o grabación de todo lo que sucedió ese día es imposible y lo acreditaremos que José dijera con esa estructura y ese vocabulario las palabras que constan en la declaración cuando concurrió a la Defensoría a fines del año 2015 en diciembre cerca de la Navidad después de acudir a otras instituciones ya era tarde para una nueva declaración los acosos habían terminado las llamadas habían cesado su señoría pero había una claridad y certeza la declaración que José Manuel daba era ilegal pero había una duda y la tenemos todavía el día de hoy ¿qué lleva al Ministerio Público a insistir en perseguir penalmente a personas inocentes a pesar de la falta de corroboración? ¿a pesar de no estar corroborada la declaración de José Manuel? por último en relación al acoso cuando es detenido cuando quisieron que ratificara su declaración el 30 de marzo su señoría mi representado se niega y los policías por primera vez frente a esta negativa les dice que no derechamente muestran su verdadera cara ya dejan de ser sus amigos su confidente y les causan lesiones en las muñecas dirán en esta audiencia se resistió al arresto pero los horrores o errores no se limitan solamente a estas declaraciones ilegales sino que a la falta de corroboración de la declaración los errores evidentes de la misma y como esta no concuerda con lo señalado en el anterior juicio verdad judicial nos dijeron y los antecedentes de la investigación pero antes haciéndonos cargo desde ya al distinguido colega don Luis Correa quien litiga constantemente ante la excelentísima Corte Suprema le debemos recordar que doctrina sentada en diversos fallos y es una doctrina que ha tenido amplio eco en los tribunales en los tribunales de juicio oral y lo penal la posibilidad de valorar negativamente la prueba proveniente de actuaciones ilícitas y tal 3570 2006 23 683 2014 la conspiración la primera supuesta declaración no consta la lectura de derechos de José en esta primera declaración su señoría y la verdad en que estas personas en las cuales se imputaban para cometer un delito terrorista su señoría la verdad es que esa reunión en realidad no coincidía con lo que efectivamente pasó lo que se había acordado una persona su señoría en que participa en una conspiración para incendiar predios y en que mueren dos personas y que ese solo hecho tiene pena altísima no es imputado la defensa entiende su señoría que claramente lo es paradojalmente y volviendo al tema ya señalado anteriormente teniendo esa información los fiscales del ministerio público nunca pidieron los tráficos de llamadas y ahora vinieron en la audiencia la legato de apertura decir esta información no está por eso solamente tenemos los tráficos de llamadas de cuatro a cinco personas porque el resto en octubre del año en noviembre del año 2013 dirán se nos olvidó pedirlo no era una línea relevante tal vez en ese momento para ellos una conspiración fue como quitarle un dulce a un niño no bastaba con que él dijera que no quería tener contacto con ellos lo llamaron lo siguieron más de veinte llamadas su señoría se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad pero debemos recordar una cosa su señoría las policías no están para hacerse amigos de los imputados o confidentes de los imputados si la policía quisieran actuar de esa forma existen figuras que señalan nuestro ordenamiento jurídico agente ubicubierto agente revelador y lo señalan expresamente la policía estaba facultada solo para interrogar a la persona que estimaban que era imputado no para ir ganándose su confianza alrededor de él lo dice el propio señor Vilches en su declaración de a poco fue confiando una grabadora la causa más importante de la Araucanía el Ministerio Público pensó que acaso no se iba a cuestionar su señoría una declaración que mi representado no escribió que no corresponde a su desarrollo del lenguaje y que esto no iba a ser puesto en duda no es la primera vez que hay causas de este tipo existen diversas causas en que el Ministerio Público ha habido grabado grabado la declaración bastaba con tomar un celular usamos cualquiera de nosotros y haber grabado la declaración eso no lo hicieron debemos recordar que ese día los propios policías reconocen haberse reunido con José Manuel antes que declare su señoría ante los fiscales señalan haberse reunido y no hay registro de qué fue lo que conversaron ese día solo lo que vendrán a decir el día de hoy acá también señalan los policías que se reunieron su señoría los fiscales con José Manuel en una reunión aparte tampoco hay constancia de lo que conversaron los fiscales con José Manuel no podemos saber qué fue lo que conversaron con los policías ni con los fiscales en esa reunión que tuvieron aparte pero sí podemos saber cuál es la consecuencia de eso falta de registro ilegalidad de las diligencias 227 para el Ministerio Público 228 para las policías ambos del Código Procesal Penal contradicciones entre las dos versiones entregadas el número de personas ya se ha dicho primera declaración 15 personas después aumentamos hasta llenar tres camionetas su señoría con imputados armas utilizadas en la primera declaración casi todos llevaban las armas y las llevaban ellos en la segunda ahora como hay que adaptarla a lo que había en el sitio del suceso nos damos cuenta que mejor son cinco armas su señoría y que estaban supuestamente en la casa de la mancha en la primera no se menciona el uso de ondas piedras ni boleadoras en la segunda aparecen las piedras aparecen las boleadoras y no encontramos ningún rastro de ellas en el sitio del suceso en las ropas usadas no se especifican en la primera declaración en la segunda se señala hasta que se usó guantes de goma para no dejar ningún tipo de rastro cualquier micro le sirve al ministerio público da lo mismo que las declaraciones ilegales no coincidan con la dinámica de los hechos acreditados en el primer juicio solo les interesa condenar en especialmente respecto a lo que se sostuvo en el primer juicio y que se trajo innumerable prueba donde fue herido el señor Celestino Córdoba su señoría el ministerio público en ese juicio trajo diversas pruebas que nosotros hemos tenido que tener traer el día de hoy acá como perito su señoría para poder acreditar que el señor Celestino Córdoba fue herido afuera de la casa demostrando la posición de él al momento de recibir el disparo de don Werner al momento de acatillar su pistola y la trayectoria del disparo pero sabe que en la declaración de José Manuel donde dice que fue el enfrentamiento y donde salió herido el macho Celestino adentro de la casa ocurrió todo y sabe que nos dijeron en la legato apertura verdad judicial nos dijeron respecto a lo acreditado en el primer juicio dónde están las piedras dónde están las boleadoras no se especifica dónde huyen justamente termina la declaración donde tiene problema el Ministerio Público donde no puede saber dónde podemos hacer huir a José Manuel con el rastro de los integrantes hasta ahí llega su declaración porque si no van a seguir aumentando las incoherencias y las contradicciones y las contradicciones si José Manuel era tan creíble su señoría ¿por qué no se investigó en todos estos años a esas personas? ¿por qué? si supuestamente lo había señalado en noviembre del año 2013 pero más aún ni siquiera se descartaron las hipótesis alternativas existía su señoría lo ha señalado don Mario una persona un niñado don Celestino que declara ante testigos que él había participado en los hechos y llevado a las personas su señoría hasta el lugar del atentado ¿y sabe por qué lo descartan? porque cuando va a la policía él les dice que era broma que apenas conocía a su cuñado lo fue a ver el 18 de enero a la cárcel del año 2013 apenas lo conocía esa persona da una declaración culpatoria ante testigos quienes voluntariamente teniendo esa información sin que la policía lo buscara fueron a darle a la policía para decir acá tenemos una persona que nos confiesa los hechos señala a quienes participaron tienen relación con el supuesto autor condenado y la policía lo descarta perdón el ministerio público lo descarta respecto al terrorismo me tengo que hacer cargo brevemente ¿qué nos dijo el fiscal en su alegato de abertura respecto a la condena de celestino córdoba verdad judicial ¿qué nos dijo en su alegato el querellante sentencia firme ejecutoriada? pues bien esa misma verdad judicial que nos dijeron esa misma sentencia firme ejecutoriada que nos dijeron dice que ese hecho no es terrorista todas estas razones su señoría nos llevan a no estar orgullosos de cómo se ha llevado este caso por parte de la policía y los persecutores pero si podemos estarlo una vez que UCIAS absolvan a mi representado y acaben con su dolor y el de todos los imputados de esta causa de todo su señoría gracias bien gracias colega se dispondrá de un receso retomamos la audiencia a las 12 horas gracias